El saludo para el amigo Roberto Barba Y eso te pasa por engreída Recuerdo la primera vez que te vi pasar Ibas caminando arrogante por la calle Admiré tu cuerpo y me hiciste enloquecer Desde ese momento tú me cautivaste Muchos te miraban, muchos te deseaban Y te sentías la inalcanzable Muchos te miraban, muchos te deseaban Y te sentías la inalcanzable Al poco tiempo nos vimos en el antro Estabas con esos amigos de tu clase Aprovecha el momento y te saca a bailar Sin pensar que cortaremos más adelante Para ganar tu amor, para ganar tu amor Hice de todo, para ganar tu amor Te di regalos, te di mis flores Y a pesar de todos, mi desamor Para ganar tu amor, para ganar tu amor Casi pierdo yo mi corazón Pero ahora tengo pa' comprar tus sueños Y demostrarte cuánto te quiero Para ganar tu amor Cuánto te quiero Y Rubencito Rivera Soy de Setíbal Marcos Iván Ortiz Un saludo mi hermano Pero ahora me doy cuenta que tú eres Una chica presumida y arrogante Pero ahora me doy cuenta que tú eres Una chica presumida y arrogante No eres lo que yo creía Eres falsa, mentirosa y engreída No eres lo que yo creía Eres falsa, mentirosa y engreída Y nos vamos No eres lo que yo creía Y nos vamos No eres lo que yo creía Y nos vamos Y nos vamos